Hola a todos que tal están espero que muy pero que muy bien me presento mi nombre es Oscar y les doy la bienvenida a un nuevo video en esta ocasión vamos a preparar un coctel delicioso vamos a preparar una limonada eléctrica y lo que vamos a necesitar para preparar este coctel va a ser lo siguiente vamos a utilizar triple sec blue o convier blue y también necesitaremos algunos destilados blancos como es vodka, tequila, ginebra y ron blanco por acá tenemos también syrup que ya saben esto simplemente es 50% agua, 50% azúcar tenemos también limonada esto es simplemente agua, azúcar y limón y ya depende de cada gusto como lo quieran dejar si lo quieren dejar más ácido, menos ácido, más dulce, menos ácido, todo depende de ustedes en este caso nosotros dejamos 50% agua, 50% limón y una parte de azúcar también lo que nunca puede faltar en un coctel vamos a necesitar bastante hielo lo vamos a preparar en esta coco huracán pero ustedes lo pueden preparar en un vaso largo o donde más les guste entonces vamos a tomar hielo y vamos a llenar nuestra copa hasta arriba de hielo listo listo ahora vamos a vertir media onza o 15 mililitros de cada uno de nuestros ingredientes entonces comenzamos con nuestro syrup listo ahora tomamos nuestro ron blanco y misma medida media onza 15 mililitros ginebra media onza también tequila blanco tequila blanco media onza y nuestro vodka media onza también ahora tomamos nuestra limonada y llenamos nuestro vaso de limonada ahí va, ahí va, ahí va ahí va y ahí dejamos un espacio si sienten que les faltó hielo le ponen hielo pero antes vamos a mezclar con ayuda de nuestra cuchara tomamos nuestro convier blue o triple sec blue y le vamos a dar ese toque eléctrico así es ahí va un choc ahora vamos a decorar tomamos una rodaja de limon la pondremos por acá ahora tomamos nuestro pitillo pajita popote depende de como lo llamen su país su región y lo introducimos allí voilà preparado y listo nuestro cocktail pa y nada más familia yo me despido hasta un próximo video espero que les haya gustado si es así déjanos tu pulgar arriba suscríbete y andale click a un botoncito rojo y suculento que se encuentra por ahí abajo yo me despido hasta un próximo video adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!